Este programa es presentado por Arte Patio Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Pure Sprayer Alta tecnología al servicio De la protección de su salud Tanto vital, tan vital Como necesario EBTV Store Tu tienda online De EBTV para ti ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. El equipo de EBTV como siempre, listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que viene ocurriendo aquí en nuestra localidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero. Porque trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado, porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo, la mejor opción en tu idioma. Amigos, llegamos al 30 del mes de junio, cerrando el primer semestre. Usted descargó la aplicación de EBTV, EBTV Plus, descárguela, porque puede tener una cantidad de opciones para estar con nuestro canal, para estar bien informado desde programación en vivo, pasando por espacios que usted no ve en su pantalla, pero que los ve en su aplicación. Bueno, ahí está el código de barra, ¿dónde está? Aquí también. Usted le coloca su teléfono celular, lo captura y lo demás es coser y cantar. Además, es la mejor relación costo-beneficio. Por solo menos de un dólar al mes, tiene usted acceso a toda la información, al entretenimiento y hay una cantidad de piezas que usted no ve, reitero, en nuestra pantalla, pero que las puede disfrutar donde quiera que se encuentre en la palma de su mano. EBTV Plus. Amigos, tengo unas anotaciones aquí que hice. Lo primero que quiero decirles es que mañana jueves se espera aquí, en el sur de la Florida, en la llamada Zona Cero, en Southside, la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. El presidente, en principio, se había dado a conocer a través de su oficina de prensa que no iba a venir porque no quería, bajo ningún concepto, que su presencia generara una movilización que de alguna forma interrumpiera o produjera algún retraso en las labores de búsqueda. Pero luego envió también la oficina de prensa de la Casa Blanca la confirmación de que el presidente Biden estará este jueves, mañana, en la Zona Cero, y que ya está todo coordinado entre el equipo de seguridad del presidente, el servicio secreto, las autoridades y los escuadrones o equipos de salvamento, búsqueda y rescate, que continúan trabajando sin descanso para remover los escombros en búsqueda de las 154 personas, 52 personas desaparecidas. Ya se elevó a 12 el número de víctimas fatales en Southside. En ese mismo tenor, quiero decirles que se están realizando una serie de investigaciones que no solamente dan cuenta que en el edificio, en su mantenimiento, en su proceso de recertificación había o hubo algunas irregularidades, no necesariamente causantes de la tragedia, pero que sí, de alguna manera, reflejan que muchas cosas no se estaban haciendo como se tenían que hacer. De hecho, lo que les he venido diciendo desde que esto ocurrió, el tema de que las juntas o asociaciones envían a veces solicitud de cuotas más altas o por lo menos más altas que las que regularmente se pagan por concepto de mantenimiento y condominio y a veces los propios residentes no aceptan pagar esto y esto genera más reuniones, más explicaciones, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que presentó daños estructurales durante los últimos años y hay un tema también a través de la permisología para instalaciones eléctricas y sanitarias que se está investigando. Eso, pues, es parte de lo que ha venido saliendo a la luz y otras tantas investigaciones que están en pleno proceso. Otro tema que atañe a quienes nos ven aquí en el sur de la Florida tiene que ver con la continuación de las lluvias. Ya lo vamos a ver en el segmento que dedicamos al pronóstico meteorológico, pero va a seguir lloviendo durante todo este tiempo, por lo menos hasta un poquito más allá del 4 de julio, lo que de alguna manera también produce retraso en el tema de las labores de búsqueda y salvamento. En otras informaciones, algunas ciudades, como es el caso de Miami Beach y obviamente la ciudad de Surfside, han suspendido todas las celebraciones del 4 de julio, que como ustedes saben, pues, hacia allá abajo, hacia la zona de la playa, el espectáculo de los fuegos artificiales es emblemático cada 4 de julio. Vamos a ver qué pasa mañana cuando el presidente Biden visite la zona, porque algunos preven que pudiera decretarse una suerte de luto general. Todo esto todavía está en estudio por parte de las autoridades, tomando en cuenta que todavía hay esperanza. Escuché esta mañana a una experta en materia de salvamento, de las que vino de México, diciendo que incluso dos semanas después de estar sepultados por terremotos o tragedias similares, se han encontrado personas con vida en las situaciones más insólitas, pero se han encontrado personas con vida. Esas son algunas de las informaciones que tienen que ver con ese tema de la tragedia de Surfside. Bueno, falleció ayer en Miami, justamente, la reina de las telenovelas, la señora Delia Fiallo. Y hay que referirlo porque Delia Fiallo es definitivamente la figura más importante en América Latina en materia de telenovelas. Grandes figuras de la televisión latinoamericana vieron la luz de las marquesinas, gracias a Delia Fiallo y a sus telenovelas. Por ejemplo, José Luis Rodríguez, el Puma, debe su nombre, ese mote que se colocó José Luis Rodríguez y por el cual se le conoce internacionalmente por una novela de Delia Fiallo. Janet Rodríguez con Cristal, Lupita Ferrer, por hablar de algunos venezolanos que se internacionalizaron gracias a las telenovelas de Delia Fiallo, Topacio, Cristal. Casandra es el producto televisivo más vendido en la historia del género de literatura dramática para la televisión. Delia Fiallo deja un legado impresionante. Si yo me pongo aquí a contarle novelas y personajes escritos por Delia Fiallo, podríamos estar buena parte de la mañana y usted va a aplaudir porque la va a recordar con afecto y con cariño. Y por más que se ha satanizado el género de la telenovela, en momentos en que Latinoamérica estaba como un continente, una región pujante y en el caso específico de Venezuela, la telenovela era uno de los principales productos de exportación en Venezuela. Y buena parte de ella tenían la firma de Delia Fiallo. Que en paz descanse porque estará viva cada vez que usted vea a Topacio o a Esmeralda, a Peregrina o a Casandra o a una muchacha llamada Milagro. Bien, mis queridos amigos, vamos a hablar de Venezuela. El dictador venezolano le ha dado ahora por dársela de muchachito bueno. Entonces le manda, tú sabes, por favor dígale a la gente del CNE que diga que vamos a perdonar a los inhabilitados. Bueno, hemos decidido que las personas que de manera irregular han sido inhabilitadas van a poder participar en él. Díganle a la gente del CNE que diga que no hay protectores. El presidente de la República, el señor Nicolás Maduro Moro, entonces se convierten en una suerte de muñecos de ventríloco del régimen queriendo o sin querer. Miren, mis queridos amigos, el problema no es lo que diga Maduro ni lo que diga el CNE. Sí, el asunto real es lo que diga la gente. ¿Está la gente dispuesta a participar este 21 de noviembre en un proceso electoral para elegir gobernadores? Eso es lo que tenemos que ver. Porque sí es verdad que al pueblo venezolano le gusta votar, pero el pueblo venezolano ya sabe que votando con elecciones como las que prepara el CNE de la dictadura no llega a nada. Si es verdad que a la gente le gusta, mire, en los mejores momentos de la democracia venezolana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la madrugada, había gente parada frente a los centros electorales para ir a votar, con entusiasmo, se llevaban una sillita, compartían con el que tenían de la parte de atrás de la fila y con el que tenían de la parte de adelante, se hacían amigos, nos vamos por una parrilla después de votar. Pero eso se acabó, eso lo mató Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Mataron porque dejaron de creer en la democracia a los venezolanos. ¿Por qué? Porque la democracia la han venido destruyendo, porque democracia no son elecciones. Y a la clase política de oposición, vamos a ver si empezamos a echarle pichón a esto. Porque eso de que si participamos, no participamos, pero yo participo, tú no participas. Dice que tú participas, pero yo no voy a participar. Tiene a todo el mundo más enredado que Mocho tirando cohetes. Ya basta. La gente lo que quiere es vacunas, la gente lo que quiere es gasolina, la gente lo que quiere es que no se vaya la luz. Y ni las vacunas, ni la gasolina, ni la luz, ni el agua, dependen de las sanciones. Es la destrucción sistemática de los servicios públicos en el país. Entonces ya basta de estar buscando titulares en la prensa, los dos rectores que dicen no ser chavistas, el señor Picón y el señor Márquez. El señor Márquez fue aquel que dijo que las elecciones van a ser medianamente creíbles. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de unas elecciones en las que nadie cree. La gente va a empezar a creer cuando se le empiecen a solucionar sus problemas. Ya basta de buscar titulares, ya basta de estar escribiendo Twitter y de aparecer en Instagram y de estar repartiendo mascarillas por los barrios de Caracas, porque repartiendo mascarillas por los barrios de Caracas no se acaba el problema. ¿Quieren elecciones? Atiendan a la gente. ¿Quieren votos? Gánenselos. ¿Lo quieren así o más claro?